qué pasa mi gente cómo estáis espero que esté todo bien y nada quería hacer este vídeo ya como despedida de misión evo como sabéis misiones misión misión evo va a cerrar el mes que viene el 8 día 8 suspiro intenso la verdad que la noticia es un golpe muy muy duro ya no tanto para mí en el sentido de qué contenido voy a sacar ahora que más tarde hablaré de eso sino más bien a la comunidad en general porque yo creo que la gran mayoría de personas que nos gustan los juegos de supervivencia estamos de acuerdo en que era el juego o sea literalmente era el juego todos conocemos las island yo creo que sí todos sabemos que ha sido el juego rey durante muchos años y ahora que salía misión evo y es bueno llevaba ya un tiempo si no recuerdo mal he visto en algunos sitios que eran 18 meses un año de ocho meses casi dos años todos teníamos esperanza con misión evo entonces ha sido un golpe muy 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 duro tenía pensado sacar el último la última serie pero sinceramente creo que no me apetece quiero decir estoy desanimado porque ya el juego el mes que viene no va a estar entonces iba a dedicar mucho tiempo de edición para para sacar el vídeo o sea para sacar los vídeos y no me apetecía sabiendo que el mes que viene ya iba a cerrar el juego entonces lo que estaréis viendo es parte del último servidor que jugué que por cierto quedamos top 1 yo y mi amigo quedamos top 1 y justo al finalizar el servidor creo que al día siguiente o al de después anunciaron que iban a cerrar el juego entonces me desanime bastante la verdad pero es la realidad va a suceder así a no ser que en este mes otra empresa quiera quiere apostar por el juego lo dudo mucho bueno tanto dudarlo en parte tengo la sensación de que el juego va a continuar de alguna forma u otra no sé si va a ser durante este mes no sé si más adelante pero yo creo que ya el progreso que tienen hecho con el juego para otra empresa sería mucho más sencillo lo que es seguir con el juego pero bueno eso son sólo especulaciones mía no sé si realmente otra empresa va a querer apostar por el juego o el juego definitivamente va a cerrar lo que os digo es una pena y también quería hacer una reflexión porque esto lo podemos llevar a nuestro día a día sé que no he hecho vídeos así de hecho ninguno pero me gustaría compartir una reflexión con vosotros no sé si lo sabéis ya lo he dicho alguna vez yo soy brasileño aunque por el acento no lo parezca pero me vine muy pequeño con mi hermano mayor y mi madre porque digo esto porque muchas veces en la vida tenemos que tomar decisiones difíciles tenemos que tomar caminos complicados para progresar y también muchas veces tenemos como que empezar de cero y empezar de cero no es malo al revés constantemente vamos a tener que empezar nuevos proyectos vamos a tener que empezar nuevos que hacer es en la vida y no es malo no es malo al revés es bueno porque es como voy a poner otro ejemplo porque yo con mi vida puedo poneros muchísimos ejemplos sobre todo puedo poner ejemplos porque he fallado mucho he fallado muchísimo entonces hablo desde la experiencia y desde vivencias personales no quiero entrar mucho en detalle tampoco pero pero en la época del cob y me quedé sin trabajo y tenía vicios que los vicios son malos te quitan energía te quitan dinero tu salud mental cae muchísimo y yo ya estaba en un punto de mi vida en el que estaba bastante mal así que gracias a dios pude irme a escocia allí tenía un amigo que tenía trabajo yo a salir de brasil y sólo estaba en españa bueno en la ciudad donde vivo en españa portugal está al lado también he conocido un poco de portugal mucho pero no había salido fuera por así decirlo y fui a escocia tenía un amigo allí que dijo oye si te quieres venir yo donde estoy trabajando puedes estar etcétera 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 y no tenía nada que perder al revés sólo tenía para ganar hay mucha gente porque los seres humanos somos así cada persona es como es pero hay mucha gente que ante esta nueva oportunidad prefiere no salir de la zona de confort decía a pesar de estar mal porque yo estaba mal dice no prefiero que aquí que intentar salir fuera es lo que os estoy diciendo con muchas veces en la vida tenemos que empezar de cero entonces fui a escocia y todo era nuevo para mí no sabía inglés pero absolutamente nada ahora tampoco sé bueno sí sé pero no tengo un sea puedo mantener una conversación con una persona y parte que no entiendo por qué me cuesta me cuesta pero fui si sabe inglés a día de hoy ya sé inglés mantengo una conversación con persona depende de qué tema me hable me entero o no pero puedo ya mantener una conversación con una persona y yo no tuve ese miedo de decir no voy al revés me eche para adelante y dije voy porque la vida tenemos que probar es muy importante que probemos cosas en la vida y fui y cuando llegué allí era todo nuevo todo nuevo pero había una parte muy importante que yo me tenía que esforzar mucho porque no sabía inglés no sabía las costumbres del país no conocía absolutamente nada y desde bueno tuve 15 días por el tema de kobe que no podía salir en dos semanas pero una vez que terminó las dos semanas perdón el jefe de mi amigo no podía entrarme en el trabajo porque el otro jefe con el que llevaba el trabajo no quería tener a una persona ilegal en el trabajo porque yo era ilegal reino unido se salió de la unión europea y bueno yo era ilegal entonces no quería no quería jugársela con que yo estuviera trabajando ahí por si iba a inspección o pasaba algo pero me dijo la verdad que el hombre se portó muy bien bueno este se portó muy bien conmigo estoy contando aquí mi vida espero que que preste atención y espero que le ayude a alguien también y me dijo bueno trabaja en mi casa arreglando lo que es ahí no me sale ahora el jardín el suelo etcétera etcétera y para mí o sea no para mí yo lo de y todo lo de y todo porque al estar en un país absolutamente solo sin conocer el idioma ni nada yo de alguna forma tengo que demostrar que quiero estar ahí que pueden contar conmigo y lo de y todo hay muchas veces que que las personas se aprovechan de nosotros porque es una realidad y es algo que con lo que tenemos que vivir pero tenemos que ser personas que lo damos todo constantemente porque después tú llega a casa con la conciencia tranquila en el trabajo dice hoy hoy lo he dado tú hoy lo gato y te vas a casa tranquilo también hay personas que no tienen ningún tipo de remordimiento que van a hacer las cosas un poco como quieren y se van tan tranquilos para dormir pero yo no soy una persona así porque la vida uno no puede ser así no tiene que esforzarse por conseguir las cosas no somos la gran mayoría de personas que están viendo el vídeo no somos ricos y tenemos que esforzarnos es lo que nos toca no penséis que tampoco por haber venido a españa ya somos ricos no la vida no funciona así no te vas de un país a otro y ya lo tienes todo eso es una mentira entonces yo me esforcé no sé qué bueno al final no me ha dado hasta el país estuve un año allí por el tema de la legalidad que ha dicho antes no me pasó absolutamente nada pero yo no podía ir al médico en fin podía ir pero tenía miedo de que me reportaran etcétera 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 y por una cosa y otra al final acabé volviendo a españa y antes de volver a españa hablé con una persona con un hombre mayor que hay que escuchar las personas mayores muy importante escuchar las personas mayores es un valor que se está perdiendo a día de hoy y hay que escuchar a las personas mayores porque esa experiencia que han vivido han pasado por muchas situaciones similares a nosotros y saben de lo que están hablando y yo le dije como fue pero otra vez volver a españa a tener que empezar y dice pero es que la vida hay que empezar muchas veces de cero y es lo que hay que empezar muchas veces entonces yo volví a españa y otra vez me tocó empezar a día de hoy ya estoy mejor estoy contento con mi trabajo y estoy bastante mejor pero es lo que os quiero decir que para no hacer todo muy extenso también quería contaros un poco de mí porque creo que conocen muy poco casi nunca hablo casi nunca pero hay muchas veces que es bueno expresarse para crear un lazo con vosotros y me tocó volver a empezar de cero y con el juego lo mismo sinceramente yo voy a seguir sacando contenido de otro juego voy a esperar a misión evo en un futuro porque creo que o si no es misión evo va a ser otro juego algún momento alguna desarrolladora apostará por un juego de supervivencia y voy a tener que sacar otro contenido sé que hay muchas personas que me seguían a su solo por misión evo pero me da igual sinceramente me da igual y que ahora mis vídeos en mis vídeos bajen de reproducciones me da igual porque yo soy muy constante con los vídeos y con y con los juegos a mí me da igual tener menos visitas me da igual tener menos bueno reproducciones visitas es lo mismo me da igual que haya personas que ya no se vea porque es que gracias a dios yo no dependo de esas personas yo en mi vida personal no soy rico como digo pero bueno tengo un trabajo mi familia me quiere los asuntos más importantes de mi vida los tengo suplido entonces porque mis mis vídeos vayan a tener menos visualizaciones me da igual yo voy a seguir sacando vídeos me gusta jugar desde pequeño me ha estado me ha gustado jugar y ahora que subió vídeos me gusta subir vídeos me gusta que la gente vea como juego me gusta mostrarme obviamente tampoco hay que ser mentiroso con uno mismo a todas las personas que suben vídeos les gustaría tener muchas reproducciones pero bueno si no las hay es algo que yo hago por por gusto y si en algún futuro puedo sacar algo de esto a super agradecido pero si no no si no mi vida personal también va mejorando entonces ya está a la gente que me quiera seguir viendo el contenido que voy a subir solo tengo palabras de agradecimiento para esas personas que van a seguir ahí en el canal me ha costado más de dos años casi tres años incluso tres años y medio tres años y medio cuatro empezamos a monetizar en youtube que no estoy monetizando mucho poco pero estoy monetizando constancia es lo que os digo a lo mejor no me llevan a pero bueno en la vida hay que intentar intenta apostar por lo que uno quiere y si no sale no sale pero al menos ha apostado y no te quedas con el con con ese rum rum en la cabeza decir y si hubiera hecho esto y como me hubiera salido si al final y como y como y como no lo intenta y si sale sale y si no sale no sale pero es lo que hay tampoco quiero extender mucho más el vídeo muchas gracias a toda la gente que está apoyando mi contenido en misión evo voy a seguir subiendo contenido seguramente prueba en la arena breakout bueno en fin ahora mismo tengo un tiempo de introspección de ver lo que voy a hacer de decidir el contenido que voy a que quiero subir etcétera 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 que ya me entenderé yo conmigo mismo si me dejáis en los comentarios videojuegos que os gusten para probarlo o para al menos sacar un vídeo del juego lo voy a tener en cuenta pero en fin muchas gracias a misión evo también por por todos los momentos que nos ha dado juego muy bueno es una pena que vaya a cerrar pero es una realidad en fin no quiero extender mucho más el vídeo así que mi gente aquí ya me despido espero que os haya gustado el vídeo tengo más parte de este servidor si queréis que lo saque yo lo saco a lo mejor lo saco en dos semanas cuando me apetezca editar los vídeos a lo mejor lo subo como 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 ahí para mostrarlo el último servidor este que he jugado lo voy a tener en el móvil guardaditos por si acaso seguramente lo suba al final no me debato conmigo mismo seguramente lo suba no sé cuándo pero lo subiré entonces nada espero que os haya gustado la reflexión que he hecho que a alguna persona le haya ayudado la reflexión y nada gente en la vida hay que empezar muchas veces y lo que he dicho al inicio no es algo malo por aquí me despido espero que encontréis un buen juego en el cual escudaros ahora porque va a estar chungo va a estar chungo la verdad pero espero que espero que os vaya muy bien en la vida personal y mucha fuerza y mucho ánimo ya saldrá otro juego al que podamos viciarnos y que no sea pay to win así que nada mi gente por aquí por aquí lo dejo que tengáis buen día buena noche buenas tardes según donde estéis según vuestra zona horaria y nos vemos en el próximo vídeo chao mi gente chau